Espíritu Santo, apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate en todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate en todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Sáname, sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname, sáname con tu poder Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Bautízame, bautízame Bautízame con tu poder Bautízame, bautízame Bautízame con tu poder Así se alaba al Señor Eso es Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Gracias por ver el video